La Dirección Nacional de Intervención Social ahorita se encuentra con su plan 33, que es la intervención de los 33 municipios más vulnerables, o sea, estamos hablando de municipios que han estado totalmente con bastantes incidencias de violencia, ya se encuentran actualmente intervenidos y están unos en fase de transición, otros en estabilización, y esa es parte de la estrategia de intervención. Este año la meta también, entran 30 municipios nuevos, el caso que estamos hablando de 63 municipios nuevos, alrededor de 12 departamentos, y continuamos porque realmente el apoyo que está dando el presidente en materia de seguridad y recuperación de paz, que es algo bien difícil, sabemos que es algo que no es de un día para otro, donde también necesitamos que el tejido de las comunidades vuelva a recobrar esa confianza, de donde nosotros no solamente seamos la parte que brinde lo que es una oferta, sino que también que sea la comunidad quien preste también esa demanda, pero de una manera sistemática y sobre todo donde gobierno y población hagamos un solo cuerpo, porque realmente esto no solamente depende de nosotros, también depende de toda la mentalidad y de toda la forma como queramos recuperar nuestras colonias y nuestros barrios. El equipo que hoy nos está acompañando vamos a hacer lo que es un estudio de lo que son viviendas, lo que son pulperías, lo que son toda la parte comercial, la educación, la parte de recreación, porque cada una de las instituciones, como decir, IDECOAS, educación, entre otras, son todas las instituciones que van a centrar esta intervención a través de la DINIS. Gracias.